El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión, muerte, resurrección y ascensión, podamos disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Amén. Salmo 135. Himno a Dios por las maravillas de la creación y del éxodo. Alabar a Dios es narrar sus maravillas. Solo el Señor hizo grandes maravillas, es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Oj, rey de Bazán, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Dios del cielo. Él nos libró de nuestros opresores. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Del segundo libro de los reyes. Curación de Ezequías y profecía del exilio en Babilonia. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo, Así dice el Señor, Haz testamento porque vas a morir sin remedio. Entonces Ezequías volvió a la cara a la pared y oró al Señor. Señor, recuerda que he caminado en tu presencia con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y lloró con largo llanto. Pero no había salido Isaías del patio central cuando recibió estas palabras del Señor. Vuelve a decirle a Ezequías, jefe de mi pueblo. Así dice el Señor. Dios de tu padre, David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, voy a curarte. Dentro de tres días podrás subir al templo y añado a tus días otros quince años. Te libraré de las manos del rey de Asiria a ti y a esta ciudad. Protegeré a esta ciudad por mí y por mi siervo David. Isaías ordenó, coge de un emplasto de higos, que lo apliquen a la herida y curará. Ezequías le preguntó, ¿y cuál es la señal de que el Señor me va a curar y dentro de tres días podré subir al templo? Isaías respondió, esta es la señal de que el Señor cumplirá la palabra dada. Ezequías contestó, es fácil que la sombra adelante diez grados, lo difícil es que atrase diez. El profeta Isaías clamó al Señor y el Señor hizo que la sombra atrasase diez grados en el reloj de Acás. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladad, rey de Babilonia, envió cartas y regalos al rey Ezequías, cuando se enteró de que se había restablecido de su enfermedad. Ezequías se alegró y enseñó a los mensajeros su tesoro, la plata y el oro, los bálsamos y ungüentos, toda la vajilla y cuanto había en sus depósitos. No quedó nada en su palacio y en sus dominios que Ezequías no les enseñase. Pero el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le dijo, ¿qué ha dicho esa gente y de dónde vienen a visitarte? Ezequías contestó, han venido de un país lejano, de Babilonia. Isaías respondió, ¿qué han visto en tu casa? Ezequías dijo, todo. No he dejado nada de mis tesoros sin enseñárselo. Entonces Isaías le dijo, escucha la palabra del Señor. Mira, llegarán días en que se llevarán a Babilonia todo lo que hay en tu palacio, cuanto atesoraron tus abuelos hasta hoy. No quedará nada, dice el Señor. Y a los hijos que salieron de ti, que tú engendraste, se los llevarán a Babilonia para que sirvan como palaciegos del rey. Ezequías dijo, es favorable la palabra del Señor que has pronunciado. Pues se dijo, mientras yo viva, habrá paz y seguridad. Yo pensé, en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. De tu viste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida y me cortan la trama. De tu viste mi alma ante la tumba vacía. De los sermones de San Bernardo Abad Que te guarden en tus caminos A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias y digan entre los gentiles, El Señor ha estado grande con ellos. Señor, ¿qué es el hombre para que le des importancia? ¿Para que te ocupes de él? ¿Por qué te ocupas ciertamente de él? Demuestras tu solicitud y tu interés para con él. Llegas hasta enviarle tu hijo único. Le infundes tu espíritu. Incluso le prometes la visión de tu rostro. Y para que ninguno de los seres celestiales Deje de tomar parte en esta solicitud por nosotros, Envías a los espíritus bienaventurados Para que nos sirvan y nos ayuden. Los constituyes nuestros guardianes. Mandas que sean nuestros ayos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Estas palabras deben inspirarte una gran reverencia. Deben infundirte una gran devoción y conferirte una gran confianza. Reverencia por la presencia de los ángeles. Devoción por su benevolencia. Deben infundirte una gran confianza por su custodia. Porque ellos están presentes junto a ti y lo están para tu bien. Están presentes para protegerte. Lo están en beneplácito tuyo. Y aunque lo están porque Dios les ha dado esta orden, No por ello debemos dejar de estarles agradecidos. Pues que cumplen con tanto amor esta orden Y nos ayudan en nuestras necesidades que son tan grandes. Seamos pues devotos y agradecidos a unos guardianes tan eximios. Correspondamos a su amor. Honrémoslos cuanto podamos y según debemos. Sin embargo, no olvidemos que todo nuestro amor y honor Ha de tener por objeto aquel de quien procede todo. Tanto para ellos como para nosotros. Gracias al cual podemos amar y honrar. Ser amados y honrados. En él, hermanos, amemos con verdadero afecto a sus ángeles. Pensando que un día hemos de participar con ellos de la misma herencia. Y que mientras llega este día, El Padre los ha puesto junto a nosotros A manera de tutores y administradores. En efecto, ahora somos ya hijos de Dios Aunque ello no es aún visible. Ya que por ser todavía menores de edad, Estamos bajo tutores y administradores Como si en nada nos distinguiéramos de los esclavos. Por lo demás, aunque somos menores de edad Y aunque nos queda por recorrer un camino tan largo y tan peligroso, Nada debemos temer bajo la custodia de unos guardianes tan eximios. Ellos, los que nos guardan en nuestros caminos, No pueden ser vencidos ni engañados Y menos aún pueden engañarnos. Son fieles, son prudentes, son poderosos. ¿Por qué espantarnos? Basta con que los sigamos, Con que estemos unidos a ellos Y viviremos así a la sombra del Omnipotente. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra No se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra Dios Padre misericordioso Que en tu providencia inefable Te has dignado enviar para nuestra guarda A tus santos ángeles Concede a quienes te suplican Ser siempre defendidos por su protección Y gozar eternamente de su compañía Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Queridos hermanos, queridos amigos Que tengan una feliz tarde Llena de la presencia del Señor En compañía de sus familiares, amigos, seres queridos Dios les bendice